Bienvenido, bienvenida a mis creencias. Hoy me he atrevido y quería explicarte cómo cambió mi versión de Dios. Pues yo, antes, aunque creía en Dios, lo creía de una manera totalmente diferente a como lo creo hoy en día. Cuando yo era más joven y tenía menos conocimiento, yo pensaba que Dios, si existía, tenía que ser a la fuerza un Dios malo. Un Dios que se divertía en el cielo viendo y observando cómo la humanidad se destrozaba a sí misma. Yo me preguntaba cómo puede ser si existe un Dios que permita la barbaridad de enfermedades que tenemos hoy en día. ¿Cómo puede ser que permita a los terroristas asesinar a tantísima gente? ¿Cómo puede ser que permita todo el sufrimiento de este mundo? Si es un Dios bondadoso, si es un Dios de amor, ¿por qué lo permite? Fui creciendo con coraje y pensando que Dios y el diablo debían de ser la misma persona, el mismo Ser Supremo. ¿Por qué permite que hay alambre en el mundo? ¿Por qué permite que millones de niños mueran al nacer? Porque permite que miles de niños mueran en su corta edad, llegando a un sufrimiento muy alto. Todo este tipo de cosas no lo entendía. Me hacían ver de que Dios era malo. Sin embargo, después con el tiempo fui adquiriendo una serie de habilidades y un conocimiento un poquito más avanzado. Este conocimiento me fue llegando a entender el motivo, el porqué de cada cosa. Primero debemos analizar el bien y el mal. ¿Puede existir el bien sin el mal? La respuesta es no. Para que se mantenga un perfecto equilibrio entre ambas partes, debe de haber, debe de existir la dualidad. Si existe el bien, debe existir el mal. Más adelante y conforme fui creciendo, mi mentalidad también crecía. Y entonces pude entender de que Dios no es el que permita o no que pasen las cosas. Simplemente es el que creó los medios para que puedan o no puedan pasar. Por lo tanto, estamos viendo que no depende de la mano del Señor que hagamos las cosas bien o las hagamos mal. Depende de nosotros mismos. Pues también, Él nos está entregando las herramientas, los ángeles, los códigos sagrados, la sanación, el reiki. Nos entregan las herramientas para que podamos hacer el bien. Nos enseñan que podemos trascender. Él tiene plena confianza en ti. Yo, antes, no creía en los ángeles. A partir de una serie de circunstancias, una serie de problemas, una serie de auténticos problemas, comenzó a desarrollar mi sexto sentido. Comencé a ver, a percibir un poquito más allá. Podía escuchar una vocecita interior mío de forma muy clara. Esa vocecita nunca se equivocaba. A pesar de aún escucharla todos los días, era cabezón. No le hacía caso. Y luego pasaba que me equivocaba. Si tú, al igual que yo antes, no crees en los ángeles, te invito a que hagas el reto meditación 5 días meditando con tus ángeles. Te lo dejo aquí encima, en la descripción del vídeo y en un comentario fijado. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate de suscribirte y darle like. Tu apoyo es muy importante para mí. Entonces tenemos claro que existe el bien y existe el mal. Con esto te quiero decir que con nuestros primeros gateos nos podemos equivocar. Si estamos en esta vida es para continuar aprendiendo. Cada día obtenemos un conocimiento un poquito mayor. Los errores hacen que rectifiquemos y con ello podamos ser mejores personas. ¿Quién nos ha equivocado en esta vida? ¿Quién nos ha arrepentido de haber realizado alguna acción? El problema no reside en que nos hayamos equivocado y con ello hayamos podido hacer el mal o daño. Pero si es de sabio saber rectificar. Saber pedir perdón para así poder continuar. Recuerda, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos en algún momento nos hemos equivocado. Tan solo debemos rectificar para así no volverlo a hacer. Acte endeavor. Salvar de acabar con el Vielme. Amén. Paceriza, el que está 分cluso.